Y seguimos De quien, de ella, la tuya o la mía De ella De quien quiera Dice Yo vivía feliz con mi amada Hasta que se murió su madre Le dejó su única herencia Su carrito 4x4 Yo vivía feliz con mi amada Hasta que se murió su madre La dejó su única herencia Su carrito 4x4 Fue ese carro maldito La que cambió a mi amada Que es lo que habrá encontrado Ahora veo que se va Fue ese carro maldito La que cambió a mi amada Que es lo que habrá encontrado Ahora veo que se va Se va, se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Se va, se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Uy, el amiguito que salga Y se va, se va Que se va en el coche de su madre Que se vaya pero bien lejos ¿No le vas a ayudar? ¿Tú vas a llorar? ¿Para qué? Vamos a bailar Vamos a gozar ¿Cuántos coches podemos tener? Aquí es el mío Cuatro patas Cuatro llantas Radiales Por si acaso Mi coche es bien fino, eh Ay, 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 ay Yo vivía feliz con mi amada Hasta que se murió su madre Le dejó su única herencia Su carrito cuatro por cuatro Yo vivía feliz con mi amada Hasta que se murió su madre Le dejó su única herencia Su carrito cuatro por cuatro Fue ese carro malvado La que cambió a mi amada Que es lo que habrá encontrado Ahora veo que se va Fue ese carro maldito La que cambió a mi amada Que es lo que habrá encontrado Ahora veo que se va ¡Qué excusa! ¡Se va! Se va, se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Se va, se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz ¿Pero qué te preocupa si al final todo es pura pantalla? Cuatro horas de ahí se acabó Pero no hay corazón sincero como el tuyo Así es así es así Así es así es la única diálogo Ahora ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! Pero bien lejos ¡Ale! ¡Ale! ¡Ocaña! ¡El de Fuegofito Internacional! ¡Y su estrella luz clarita! Oiga, ven, 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 vamos a bailar Que joven y dulce, que tu madre, la tuya, ni la mía Vamos a gozar, vámonos Y ahora, ahí están las competencias de Pequeno Lucía Zamara, rey de Hermitia, la copia, no De buen árbol, de buen fruto Y si es que no, pruébalo, rétalo Para que veas como te pica